Hoy regresamos a las historias variadas entre sí. Esta noche nos esperan tres relatos de aterradoras experiencias, diferentes cada una de la otra, pero que estoy seguro te parecerán escalofriantes. Agradezco a quienes las han compartido y si tú tienes algún relato o experiencia, no olvides hacérmelo llegar. Midesoladoes arroba gmail punto com. Midesoladoes arroba gmail punto com. En serio que si lo haces estaré eternamente agradecido contigo. Estimados pasajeros, les saluda su conductor, invitándolos nuevamente a relajarse, a reclinar su asiento y a que me permitan acompañarlos en la actividad que estén realizando, ya que aquí comenzamos un nuevo y aterrador viaje. Bienvenidos. Estimados pasajeros, favor de abordar y a que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El rosario de la aurora. Hola señor conductor. Hoy comparto otra experiencia con usted. Espero sea de su agrado y del de mis compañeros pasajeros. Hoy voy a platicarles algo que le sucedió a mis padres y a mi hermano mayor. Debo comenzar explicando una costumbre que hay en el lugar donde vivía, para honrar a la Virgen de Guadalupe. Allí, no solo se le festeja el día 11 de diciembre, en el santuario de Guadalupe se festeja un día antes con una misa, cohetes, música, quermés. Las personas se visten de manera autóctona y se le llevan presentes a la guadalupana. Sino que desde tiempo antes, a partir del 26 de octubre, el rosario de aurora se reúne y hacen peregrinaciones a las 5 de la mañana para visitar su santuario. Las personas que hacen esta manda se congregan y suben por la calle 5 de mayo rezando y en ocasiones cantando. Nosotros nunca hemos formado parte del rosario, pero tuvimos la oportunidad de saber más sobre esta tradición. Cuando a mi hermano y a mí nos encargaron pintar un estandarte con la Virgen de Guadalupe y a San Juan Diego para el rosario de la aurora. Platicando con las señoritas que hicieron la comisión, fue como nosotros nos enteramos de cosas que desconocíamos sobre esta tradición, como que se dice que esta manda es muy milagrosa y que se han dado muchos casos de sanación y ayuda para quienes acuden al rosario de aurora. Pues bien, mi hermano mayor trabajaba en Culiacán, así que las veces que podía venir de visita eran pocas y solo durante fines de semana, así que los lunes había que llevarlo al aeropuerto del Bajío para que tomara su vuelo y llegara a trabajar. Salían de la casa antes de las 3 de la mañana para llegar a tiempo. De ida manejaba mi hermano y de regreso era turno de mi padre. Mucho tiempo hicieron así, ya que trabajó en aquellos lares durante casi 15 años. Una madrugada, tomaron camino y se dirigieron hacia las afueras del pueblo. Siempre tomaban la misma ruta para no dar muchas vueltas, y solo una vez pudieron contemplar lo siguiente. Fue en la esquina de 5 de mayo y heroico colegio militar, donde se toparon con una peregrinación rumbo al santuario. Mi hermano inmediatamente se puso de mal humor, creyó que lo harían llegar tarde a su destino e iba a hacer sonar el claxon cuando mi padre lo detuvo con una seña. Entonces, observaron bien a aquellas personas. Todas vestían ropa negra, llevaban velas y veladoras, e iban marchando en absoluto silencio. Mis padres y hermanos sintieron que su piel se erizaba. Cuando aquellas personas se dieron cuenta de su presencia, y los miraron de una forma extraña y penetrante, como reclamando que estuvieran allí. Mi madre tenía un negocio en el que atendía a muchas personas. Mi padre, con sus andares en la política, y mi hermano habían trabajado un tiempo en la presidencia municipal, y aún así, ninguno pudo reconocer a alguna persona presente en aquella peregrinación. Cuando ésta al fin terminó, mi hermano todavía se quedó en el mismo lugar un momento, y luego retomó el camino. Cuenta que les tomó un buen rato salir del asombro, que pusieron música para aliviar la tensión, y decidieron no hablar sobre ello. Fue hasta tiempo después que hablaron con mi otro hermano y conmigo sobre lo que vieron, solo para estar seguros. Preguntaron a sus conocidos sobre la fecha y horario en que se hacían las peregrinaciones de Aurora, y supieron que no era la época del año en la que se acostumbra hacerlo, y mucho menos a esa hora, las tres de la mañana. Aquel avistamiento estaba fuera de tiempo, aquello no era el Rosario de Aurora, por lo menos, no el normal. Y fue entonces que con asombro y terror se enteraron sobre las peregrinaciones de ánimas de personas que, entre comillas, quedaron a deber alguna manda a la Virgen, y deben seguir acudiendo a rezar al santuario. Ahora, otra singularidad con respecto al Rosario de Aurora, es nuestro estandarte. Después de tiempo de haberlo realizado, las dueñas de la obra nos hicieron saber que éste cambia. ¿Cómo? Preguntamos sin comprender el comentario. La Virgen, dijeron, su rostro cambia, a veces está sonriendo, otras veces está triste, incluso a veces se ve enojada. Ya son muchas las personas que atestiguan los cambios. Mi hermano y yo nos quedamos mudos, no supimos qué responder a eso. Le tenemos mucho cariño a nuestro trabajo. El rostro de la Guadalupana quedó muy bello. A todo aquel que lo ve le parece así, pero la verdad, nos da un poco de miedo volver a verla, y que en verdad, este luzca diferente. Les comparto una imagen del lugar donde sucedió el avistamiento de la peregrinación, y otra de la misa de bendición del estandarte que realizamos. Pasen una bonita noche y trayecto. Atentamente, Andrea. Segunda escala. La chica de la carretera. Hola, buenas noches amigos de la desolada carretera. Les escribo y saludo desde Lima, Perú. Mi nombre es Luis, y en la actualidad tengo 41 años de edad. Lo que les voy a contar me sucedió cuando tenía 19 años. En ese tiempo yo era ayudante de transporte, y mi hermano era el conductor oficial de un camión de 20 toneladas. Nosotros estuvimos regresando hacia Lima, desde la ciudad de Trujillo. El trabajo consistía de recoger en ciertos puntos de acopio productos agrícolas. Así llegamos a una ciudad que se llama Guarme, aproximadamente a las 8 de la noche. Allí nos dispusimos a cenar o a comer, como ustedes lo digan. Y ya de allí salimos, ya que de allí solo nos dedicaríamos a recoger las cargas. Cuando estuvimos cenando, yo me percaté que había una chica que rondaba el camión. Le avisé a mi hermano, y me dijo que fuera a ver qué pasaba. Salí a ver y efectivamente, era una chica de unos 25 años de edad. Le pregunté qué era lo que se le ofrecía, y me comentó que era comerciante y que quería llevar unas 20 cajas de palta. No sé cómo le dicen ustedes a esa fruta. Ella nos dijo que nos pagaría por eso. Al consultarle a mi hermano sobre eso, me dijo que sí, que la podíamos llevar, pero que tenía que esperarnos a que termináramos de cenar. Al salir, mi hermano y yo cargamos las 20 cajas al camión. Estuvieron muy pesadas, dicho sea de paso. Y a la chica la subimos en la cabina. Quiero mencionar que nosotros somos personas de bien, y lo hacíamos porque nos ganaríamos un dinerito extra. Nos gusta mucho respetar a las personas. En fin, emprendimos el viaje. Ya eran casi las 10 de la noche cuando salimos de esa ciudad, hacia Lima. En el trayecto veníamos conversando bastante con la chica. Nos contó a qué se dedicaba, y el trabajo que hacía de comerciante. Ya habíamos avanzado más de 60 kilómetros cuando el camión, siendo una unidad nueva, presentó fallas eléctricas. Las luces empezaron a parpadear hasta que se apagaron por completo. Por eso decidimos estacionarnos a un lado de la carretera para revisar la unidad, y lo raro era que ningún vehículo pasó por allí mientras todo esto sucedía. En eso mi hermano me pidió revisar la caja de fusibles mientras que él examinaba el alternador. Cuando eso pasaba, la chica se quedó en la unidad. Le dijimos que no se preocupara, y que no tuviera miedo, que pronto solucionaríamos el problema. El camión estuvo encendido en todo momento. No lo apagamos, y la verdad no encontramos la falla. Mi hermano decidió avanzar así como estaba, sin luces, aunque sabíamos que estábamos incumpliendo el reglamento, pero ya el pánico se empezó a apoderar de nosotros. Decidimos avanzar cuando volvimos al camión, y emprendimos la marcha, y al avanzar casi un kilómetro, las luces volvieron por sí solas. Todo empezó a funcionar bien. Todo se tornó normal, pero había algo que no nos convencía. Al hacer una inspección, descubrimos que la chica que llevábamos ya no estaba en el camión. Fue donde el miedo nos empezó a dominar. Yo muy escéptico le dije a mi hermano que, quizá, se había bajado pensando que nosotros le íbamos a hacer algo. En realidad hice este comentario, para calmarnos un poco, porque yo sé que era imposible que lo hubiera hecho. Por la zona, y la hora en la que estábamos. Era un lugar desolado, y no había dónde se pudiera ir, y menos sola. No nos calmamos, y al llegar a la siguiente ciudad, decidimos detenernos en un grifo para poder relajarnos de lo que nos había pasado. Pero, aún nos faltaba por revisar algo, y en ese momento lo recordamos. Eran las cajas de palta que yo mismo había cargado al principio. Ni mi hermano ni yo nos atrevimos a abrir la puerta del camión para ver esas cajas. Pero bueno, al final me atreví. ¿Y qué creen? Esas cajas, que habían estado tan pesadas, y que nosotros mismos habíamos cargado al camión. Ya no estaban. No había nada. Simplemente se habían desaparecido. Es algo que no me explico hasta ahora, y lo peor de todo, que el dinero que la chica nos pagó, estaba allí, en el camión. Era algo tenebroso. Desaparecieron la chica, las cajas, pero el dinero no. A pesar de todo eso, yo sigo siendo escéptico. En la actualidad somos camioneros ambos, y cada quien trabaja en su tráiler. Ojalá reciba mi relato y lo puede escuchar en la voz de usted, querido conductor. Muchas gracias. Saludos desde Lima, Perú. Estimados pasajeros, antes de continuar hacemos una breve pausa para que, si están tomando alguna bebida, puedan hacer un refil, o para que vayan por más botana para seguir disfrutando de este recorrido. Antes de continuar con los relatos, les invito a suscribirse a este canal si aún no lo hacen, y a compartirlo con alguien que ustedes crean que le puede llegar a gustar para que se convierta en un miembro más de esta comunidad de pasajeros que, gracias a ustedes, cada día crece más y más. A su vez, no olviden que está habilitado el botón de gracias, en donde, por medio del cual, ustedes podrán invitarle un café, un refresco, una sopa instantánea a su servidor, lo que ustedes gusten, ya que pueden enviar la cantidad que sea. Es absolutamente opcional, pero si lo hacen, recuerden que yo estaré muy agradecido, pero sobre todo, muy, pero muy motivado para seguir creando este contenido. Ahora sí, les invito a retomar el viaje a través de la desolada carretera, y vamos con el último relato de esta noche que, por cierto, le da nombre a esta compilación. Que lo disfruten. Tercera escala. Nunca te asomes por la ventana, después de la medianoche. Hola, estimado conductor. Mi nombre es Daniela Robles. Vivo en Coatzacoalcos, Veracruz, y soy súper fan de la desolada carretera, ya que desde pequeña he experimentado sucesos paranormales, y me encanta escuchar y leer sobre el tema, y así comprobar que hay gente como yo, que ha tenido este tipo de experiencias. Tengo mucho que contar, pero en esta ocasión les compartiré una historia que me contó mi bisabuela cuando yo era niña. Me la contó indirectamente, pues estaba platicando con mis tíos, y yo recuerdo haber quedado muy impresionada, ya que mi bisabuela era una mujer muy seria, de carácter fuerte, y personalidad imponente. Así que era muy raro que ella contara hechos de este tipo. El suceso se llevó a cabo en la década de los 60, en la casa donde vivían ella, mi abuela, mi mamá y mis tíos, aquí en Coatzacoalcos. La casa se encontraba al fondo de un terreno de 10 metros de frente por 30 metros de fondo. Al frente había una caseta que mi bisabuela prestó a un matrimonio de escasos recursos para que la usaran como vivienda. Esta caseta contaba con una puerta que tenía acceso al terreno por dentro, y con una ventana que daba hacia la calle. Una madrugada, mi bisabuela despertó sobresaltada por fuertes golpes en su puerta principal, y por gritos desesperados, y el llanto de la señora que vivía en esa caseta. Abrió tan rápido como pudo y entraron ambos, el señor y la señora. Tan pronto estuvieron dentro, le suplicaron que cerrara bien la puerta y que los dejara quedarse ahí, ya que lo que les acababa de suceder era algo inexplicable y muy aterrador. Lo que le contaron fue que, después de haber cenado, se disponían a dormir. Mientras el esposo preparaba la cama, la señora se trenzaba el pelo y platicaban. De pronto se comenzó a escuchar un llanto proveniente de la calle. Un llanto de mujer. Al principio se oía lejos. Pero en poco tiempo se comenzó a percibir más cerca. La señora confesó que su curiosidad fue en aumento y le dijo a su esposo que tenían que ver quién estaba llorando. A lo que el esposo respondió que no se fuera a asomar, pues ya no eran las horas adecuadas para eso. Sin embargo, al escuchar el llanto, casi afuera de su ventana, la señora se acercó y se dispuso a abrirla. El esposo la reprendía mientras ella asomaba su cabeza por la ventana. Primero la giró hacia la derecha y no vio nada. Después hacia la izquierda y... fue cuando divisó a una mujer. A quizá tres o cuatro casas de la suya. Caminando sobre la misma acera. Hacia ella. Vestida con ropa que describió como antigua y rara. Un vestido algo fuera de lo común. Elegante pero... sucio. Entonces se alejó de la ventana y le dijo a su esposo lo que había visto. El esposo se levantó de la cama y se dirigió a la ventana para asomarse también. Pero al voltear hacia la dirección señalada por su esposa, no vio nada. Así que por inercia volteó hacia la derecha. Y fue cuando vio a la misma mujer que le dijo su esposa pero... ahora dirigiéndose de igual manera hacia él, pero yendo del lado contrario. En eso estaban ambos mirándola y... cuestionándose cómo era posible para esa mujer. Haber cambiado de sentido y de dirección en menos de un minuto. Cuando entonces sintieron un olor nauseabundo y aputrefacción, escalofríos y mucho miedo. Así que decidieron cerrar esa ventana para meterse en la cama pero... cuando voltearon. Esa mujer ya estaba dentro de su caseta mirándolos sin ojos y llorando. Fue entonces que no supieron cómo salieron de ahí y huyeron en busca de mi bisabuela, que por supuesto les llamó fuertemente la atención por haberse asomado a esas horas, cuando ella les había dicho desde el principio que después de medianoche, cualquier ruido que escucharan afuera de la casa. Lo ignoraran y jamás se atrevieran a asomarse. Esa noche la pareja durmió en la sala de mi bisabuela y al día siguiente a primera hora desalojaron la caseta y no se volvió a saber de ellos. Esta historia fue compartida a mis tíos por mi bisabuela, no para asustarlos, sino para hacerles entender que no debían asomarse o salir de la casa al escuchar cualquier tipo de cosas, llanto, lamento o toque en la puerta. La historia salió a colación ya que mi mamá y mi papá acababan de contar algo que experimentaron a finales de los años 70 en el patio de esa misma casa, cuando apenas eran novios. Mi bisabuela les dijo que ya era hora de despedirse pues pasaba de medianoche y mi papá debía irse a su casa a descansar. Cabe mencionar que eran vecinos, pero como toda pareja joven, necia y enamorada, dijeron que sí. Salieron de la casa, pero se quedaron en el patio y se sentaron a la orilla de un aljibe que se encontraba ahí. Mientras platicaban comenzaron a sentir frío. En pleno verano y en Coatzacoalcos, esto era algo absurdo. Y a percibir un olor como a podredumbre, a sufre. Fue entonces que mi mamá comenzó a tener una crisis de ansiedad y mi papá quiso calmarla, pero ni él ni ella podían articular palabra. No podían moverse. Se sentían como tiesos y un miedo indescriptible los inundó. Mi mamá dice que ella empezó a orar en su mente con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas rondaban por sus mejillas. Sentía que algo muy malo estaba sucediendo. Sentía la muerte junto a ellos. Fue tanto su esfuerzo por liberarse de esa pesadez, que logró hacerlo mientras soltaba el llanto, y mi papá pudo salir del estupor al mismo tiempo. La abrazó y trató de calmarla. Entraron en la casa y le contaron a mi bisabuela lo ocurrido. Fue cuando ella los relató lo de la curiosa pareja que se había asomado por la ventana. Ella sabía que lo inexplicable existe, y quería proteger a su familia de cosas que ella presenció en su juventud, cuando vivía junto al cementerio y en las rancherías. Después de escuchar esa historia, me he aguantado las ganas de asomarme cuando oigo cosas especiales, afuera, cuando estoy sola. Saludos a toda la comunidad de pasajeros. Espero me permitan continuar compartiendo fragmentos de mi historia personal la próxima vez. Éxito, y que nunca falten viajes para dormir calientitos. Saludos afectuosos. Daniela Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.